Buenas tardes. Durante bastantes décadas, el planamiento de la ciudad se ha realizado a espaldas, ya no solamente de Marruecos, sino de todo lo que nos rodea. Y, sin embargo, estamos en una región que es bastante compleja, pero es muy dinámica. Y, al igual que nos crea problemas, también nos puede dar soluciones. Voy a hacer un repaso de cómo, a lo largo de estas últimas décadas, ha ido evolucionando nuestro entorno a diferentes escalas. Y, también tratando, sobre todo, las infraestructuras de transporte. Porque en el techo de Gibraltar se han originado nuevos puertos, como Tanger Met, y ha dado lugar incluso a nuevas ciudades, como Sharafat. Todos conocemos el tráfico de pasajeros. Ese nuevo puerto de Tanger Met nos ha obligado nosotros también a readaptarnos. Pero ese nuevo puerto también ha permitido, sin embargo, a Tanger prácticamente reinventarse, ¿no? Y hacer toda una transformación urbana gracias al puerto, al puerto que se les quitó. Y también tenemos un tráfico de embarcaciones de recreo, que vemos como en Ceuta, ya desde hace años, el puerto deportivo está saturado, sobre todo en invierno, y que cada vez aumenta más, entre otras cosas, debido al nivel económico de nuestros vecinos. Y, por supuesto, tenemos el tráfico de contenedores. No sé si el estrecho de Gibraltar es el segundo, el tercer puerto, o sea, zona del mundo con mayor tránsito de contenedores. Pero es que también tenemos las conexiones aéreas. Gracias a que Eiliti se ha vuelto a instalar la línea con Ajecira con Málaga, ahora tenemos también vuelos con Melilla y, en un futuro muy inmediato, con Tanger. Pero a menos de, a casi una hora, entre una hora y una hora y diez, tenemos varios aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Tanger, que cada vez tiene más vuelos, no solamente hacia Marruecos, también los tiene hacia Europa, también los tiene hacia Turquía. Tenemos el aeropuerto de Gibraltar, que siempre ha tenido su conexión con las islas británicas, incluso a veces con Madrid. Tenemos también el aeropuerto de Tetuán, que ahora tiene vuelos a Málaga. En verano los tiene también, creo que a Bélgica y a Holanda. Yo, menos de Tetuán, yo he cogido el avión desde todos esos aeropuertos. Pero es que Marruecos se encuentra en un momento en que cada región tiene que desarrollar el esquema director regional. Cuando termine el de la región Tanger, Tetuán a Lucema, tendrán que decidir dónde hacer el nuevo aeropuerto. En el anterior esquema, digamos un poco provincial, antes de que se hicieran las regiones, estaba previsto hacerlo en la salida de la autopista hacia Tetuán, muy cerca de Melusa, para dar servicio a Tangerberg y a toda el área industrial alrededor de, ya no solamente de Renault, hay también otros fabricantes europeos que se están instalando allí. Y que nos dejaría, si se hace finalmente el aeropuerto, nos lo dejaría a 45 minutos, que es lo que se tarda en ir desde la Puerta del Sol hasta la T4 en metro. Pero vamos a una escala mayor, porque también tenemos una serie de red de autopistas alrededor de Ceuta y que hoy en día nos llevan, como muchos de vosotros sabéis por qué han llevado, a Tanger, a Rabat, que además han hecho la circunvalación hace dos o tres años y que permite acortar las distancias con Casablanca, con Marrakech y con Agadir. Hasta ahí está la autopista hecha. Agadir nos plantamos en ocho horas. Pero están haciendo el desdoblamiento que nos va a llevar hasta Mauritania y de Mauritania a Senegal. La idea es crear todo un eje norte-sur de carreteras, al igual que los tiene Europa de este a oeste o de norte a sur. Pero es que ahora están en estudio una nueva autopista entre Tetuán y Fez, que nos colocaría de Fez, que actualmente se tarda entre cuatro horas y media y cinco, nos colocaría a menos de dos horas de Fez. Y que continuaría hasta Ushda. Ushda dirá, ¿qué hay que hacer ahí? Pues habrá que hacer en cuanto cabra la frontera con Argelia, algo que ya han pedido las autoridades marroquíes y que la última campaña presidencial argelina ya se ha tratado. Mis amigos argelinos arquitectos, ellos lo tienen muy claro. En el momento en que la situación se estabilice, la frontera se va a abrir, sí o sí. Y eso a nosotros nos va a afectar también. Porque ya no solamente Argelia, tenemos Horán, que va a estar como a cinco o seis horas, y tenemos también Argel y, evidentemente, podremos continuar hacia Túnez. Trenes. Hace un año se inauguró el AVE marroquí, que de momento a alta velocidad llega hasta Kenitra. Después continúa en una velocidad normal. Actualmente se tarda una hora y cuarto. Los precios están entre ocho y doce euros. Pero es que dentro de dos años se va a tardar, ya va a llegar la alta velocidad a Rabat y vamos a poder tardar una hora y cinco. Una hora y veinticinco hasta Casablanca, hasta Marrakech dos horas y veinticinco, e incluso hasta Gadir. Y esos son ya el rey de las instrucciones de que se empiece ya también el AVE marrakech a Gadir. Los que estamos acostumbrados a ir a Marrakech, que son seis horas, plantarnos ahí en dos horas y media, es un gran cambio. Y no lo digo solamente por aire de turismo. Lo digo por temas académicos, lo digo por temas culturales, lo digo por temas económicos. Porque Marruecos está teniendo una expansión hacia África que es impresionante. También hay una comisión internacional auspiciada por la Unión del Magreb Árabe, donde participan Marruecos, Argelias y Túnez. Libia se deslindó por todos los problemas que tiene, pero están trabajando en una red transmagrebina de alta velocidad. Cada uno está haciendo su red de alta velocidad y simplemente se ponen de acuerdo para que cuando se abra la frontera se pueda ir desde Rabat hasta Orán y Argel. Eso nos situaría a menos de seis horas ceutas de Argel. ¿Eso qué significa? Que quizás una familia que iba a Orán, si resulta que en vez de coger el barco hasta Alicante, que va a tardar siete horas o ocho, si el mar está bien, a lo mejor decide, oye, pues vengo en coche, así visito FED, visito Meknet, visito Rabat, y después ya me plantearé si cruzo el estrecho por Tánger o por Ceuta. Es decir, ahí se van a producir unos flujos de personas. Ese ave después nos permitirá incluso ir evidentemente hacia el Túnez. Vámonos a una escala, digamos, más continental. Me dedico a ver cuáles son los vuelos directos que hay desde Madrid a África. Tenemos los del Magreb, Marruecos, Argellas y Túnez y Egipto. Y el África subsahariana tenemos solamente un vuelo directo a Senegal, otro a Guinea Ecuatorial y otro a Etiopía. Estos son todos los vuelos. Casablanca y solamente Royal Air Maroc. No he mirado otras compañías porque no estaba la información accesible. Tenemos el Magreb, pero después mirad lo que tenemos hasta el África subsahariana. Hasta 25 destinos. Yo tengo amigos arquitectos de Rebaz, de Casablanca y Marraqués que tienen obras en Etiopía, en Costa de Marfil, en Camerún, en Senegal y en Mauritania. ¿Por qué los de Ceuta no podemos irnos también a Casablanca? En septiembre yo me fui a Estados Unidos, invitado por la Universidad Americana a dar una charla. Yo me fui por Casablanca porque me era más rápido que irme por Madrid. Porque tiene vuelos directos diarios con Nueva York. Pero es que hace 10 años me fui a trabajar a Catar y me fui desde Casablanca porque también era más rápido un vuelo directo que no ir a Madrid. Madrid es Estambul, Estambuladoja. De todas maneras, esta red de conexiones africanas no es algo nuevo que se está desarrollando ahora. Si Ceuta fue muy importante a lo largo de la historia, por su presencia en el estrecho, pero también porque estaba involucrada en una red de comercio, que era la ruta sahariana. Y que era un comercio, no era entre Ceutas y Marruecos, era entre África y Europa. Bien, volvamos a Ceuta. Porque si tenemos el mayor tráfico de compenedores, si tenemos una infraestructura alrededor nuestra que además no nos cuesta nuestro dinero ni hacerla ni mantenerla, ¿por qué no las aprovechan? Es cierto que el Marruecos no es un socio fiable. Eso lo sabemos. Y por ello, en algunos aspectos, la ciudad tiene que ser independiente. A efecto económico, tiene que ser autosuficiente, también energético. También incluso hasta normativo. Siempre y cuando lo vayamos a utilizar, como después Adolfo va a explicar. Lo que ocurre, y no he hablado del plan general, porque es que el plan general de 2016, bueno, que se presentó primero en 2016, debería aprobarse lo antes posible. Pero no porque nos vaya a arreglar los problemas, simplemente es poner en limpio todos los cambios que se han hecho hasta ahora. Y porque es una normativa que está más adecuada y no la del 92. Pero ese plan general no nos va a resolver nada. Tampoco nos va a resolver el que digamos, no, hay que ponerse a hacer una revisión nueva. No, un plan general no nos da los instrumentos legales para hacer lo que necesita la ciudad. Por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta que estamos en un continente africano. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos que hacer un puerto nuevo, hagamos un puerto nuevo. Y aprovechemos el que hay ahora para generar terreno. Todos sabéis que el principal problema, casi seguro que el principal problema es la falta de terreno. No solamente para el puerto, también para la red de transporte, para las viviendas, para las infraestructuras y los equipamientos y sobre todo y ante todo para la frontera. La frontera, por mucho policía que se ponga, por mucho carril que se ponga, o sea, por otro carril adicional que se ponga, como no se le gane terrenos al mar, no hacemos absolutamente nada. Lo que no podemos decir es, como siempre ocurre con Marruecos, no, no vamos a pedir eso porque, ¿qué va a decir Marruecos? Nosotros tenemos que ser, digamos, ahí, insisto, en autónomos. Y saber convencer a las autoridades de Madrid, después a las de Bruselas, de que eso no es un capricho, eso es una necesidad. Además, aparte de los problemas que tenemos actuales, es que vienen otros que van a llegar mañana y que son del orden normativo y ya no solamente, y vienen de la Unión Europea. Yo no sé si alguno se ha leído el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que en cuanto que haya gobierno, cuando lo haya, va a suponer un cambio. No es un proyecto que venga auspiciado por el partido en funciones, por el gobierno en funciones, sino por la Unión Europea. Y va a suponer un cambio, no solamente para los ceutíes, para los españoles y para los europeos. Por ejemplo, tiene establecido que en 2023, 2023 mañana prácticamente, todo hacia más de 50.000 habitantes, tienen que tener el centro de la ciudad con acceso solamente a vehículos de emisiones cero, es decir, vehículos eléctricos. Que algún gobernante de aquí me diga qué voy a hacer yo, que vivo cerca de Lacho, para que cuando vaya a la frontera, cómo hago si no puedo atravesar con mi coche de gasolina. Pero es que en el 2030, el 35% de la energía que necesitemos aquí tiene que ser energía renovable. Sí, podrán decir, estamos construyendo un cable marino. En septiembre, la conexión entre Tarifa y Marruecos tiene dos cables, uno se rompió. Están todavía arreglando. Se quedaron en la mitad. Si el nuestro se rompe, como ocurre con el cable de las fibras ópticas y con otras historias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner otra vez la central de Endesa en funcionamiento con las consecuentes multas de la Unión Europea. Parece como si nos faltara energía. Nos falta energía, pero tenemos viento, tenemos corriente marina, tenemos sol. De hecho, y referente a esa ley de cambio climático, la comunidad de Baleares ya ha redactado su propia ley. Y la ley, una de las cosas que ha dicho, es que a partir de ahora los planes urbanísticos tendrán que tener en cuenta, además de las cesiones de terrenos o de suelo para equipamientos educativos, comercial, zonas verdes, zonas deportivas, tendrán que tener una para generación de energía. Si nosotros no tenemos eso, no tenemos esos terrenos, estamos obligados a ganar terrenos al mar. Y hablaba del puerto, pero hemos constatado de que hay una falta de espacio para construir un nuevo puerto deportivo. Tenemos necesidad, o sea, si tenemos necesidad de ganar terreno, hagámoslo. No le ganemos 20 metros. Hagámoslo y hagámoslo por una previsión de futuro de 30, 40, 50 años. Eso simplemente es un esquema, eso es una idea que se han desarrollado ahí. Entonces, para eso, el plan general no nos permite hacer eso. ¿Qué se podría hacer? Pues lo que se podría hacer sería primero tener en cuenta todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ver cuáles son las posibilidades que tenemos de desarrollo, de turismo, de posibilidad también de que gente de Ceuta vaya, como yo he estado yendo seis años, a dar clases a la universidad, a Tetuán, o a trabajar a otras ciudades marroquíes. Y lo suyo sería hacer una especie de concurso de ideas para que se plantee qué tipo de ciudad queremos. Pero insisto, a 40, 50 años, no a una legislatura. A partir de ahí, entonces podremos decir, bien, y si queremos hacer esto, ¿qué instrumento nos hace falta? ¿Nos hace falta una ley del suelo? El Colegio de Arquitectos llevamos desde hace ya años pidiendo una ley del suelo porque la actual, creo que, Luciano, corréjeme, del 76, ¿no? El último trato de refundido de la ley del suelo fue del 76. Pero solamente nos hemos quedado Ceuta y Mililla con esa ley del suelo. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando entre la ley de cambio climático? Se van a producir ahí un conflicto que al final vamos a sufrir nosotros. El gobierno podrá decir, lo que nos está costando es sacar un plan general, una ley del suelo, pero no son ellos los que la tienen que hacer. Le pidas a Madrid y al Ministerio de Fomento y que la haga el Ministerio de Fomento. Y en esa nueva ley del suelo no se te adapta de copiar y pegar. Se trata de decir, vamos a ver, ¿qué nos interesa a nosotros? Por eso tenemos que tener una serie de ideas de si nos interesa ganar terrenos al mar por motivos económicos de contenedores, de puertos deportivos, de generación de vivienda, de generación de energía y en función de eso digamos que hagamos lo que nos convenga y que nos dé igual si se ha hecho en otro sitio en España o en el mundo. Que nos dé exactamente igual. Soutra siempre hemos sido innovadores. De siempre. Sin embargo, hace unas décadas parece como que no se mueva nada. Mientras todo está bien y si hay algún problema ya vendrá el gobierno central y que nos dé dinero o que nos proponga cosas que después no sirvan para nada. Antes alguien ha comentado los planes estratégicos que se han hecho ya. Y bueno, es que a cualquier cosa se llama plan estratégico. Es que no, porque ponerla en la garátula plan estratégico significa que es un plan estratégico. Al igual que un plan general no es sostenible porque se diga que es sostenible. Por ello, yo más que un plan estratégico casi casi sería un proyecto. Porque Ceuta tiene unas dimensiones que permiten un proyecto. Es decir, ¿cuál va a ser la previsión de crecimiento? Que ese es otro tema también. El crecimiento que tiene la ciudad. ¿Cómo va a gestionar eso? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista urbanístico, educativo, económico. Hagamos un proyecto y sepamos la demanda de energía, saber exactamente qué es lo que nos hace falta. Y que es posible que haya una serie de infraestructuras o de terrenos que a priori parezcan que no son necesarios, que se han sobredimensionado. Por ejemplo, estoy pensando en la frontera. Pero es que así es como se hacen esos planes en el resto de Europa. Hay una estación en el aeropuerto de Lyon que hasta 15 años después no prevé que entre a pleno rendimiento. Y la gente se ha quejado. ¿Hemos hecho una inversión? Para nada. Digo, no, no. Es que dentro de 15 años si queremos hacer esa estación y esa línea de tren que conecta Marsella con París y que pasa por el aeropuerto de Lyon, no vamos a tener dinero para pagarla. Esa es la planificación. Es lo que nosotros nunca hemos tenido aquí. Y para tener una planificación o para hacer un proyecto o un plan estratégico no vale, no puede ser algo que haga un solo gobierno ni una corporación. O lo hacemos todo en cuanto a sociedad o si no, no salimos de esta. Y cuanto más tardemos, más nos va a costar salir del problema que tenemos ahora. Porque además todas estas soluciones no se resuelven de la noche a la mañana. Requieren tiempo. Entonces ahora vamos a tratar del plan estratégico.